y he tocado santuarios he tocado santuarios concretamente este que lo vamos a hacer ahora y un par por aquí así que vamos a hacer esos tres y luego vamos a ir donde los goron aunque no tengo comida para resistir el calor pero bueno ya iremos improvisando y si no pues comida normal y ya está hasta pillar la armadura esto de que va alejar la oscuridad casualmente tengo un escudo espejo a ver, ahora acepto aquí no Shadge pues nada, aquí tenemos una puerta que se necesita llave pequeña y nada, a ver donde nos lleva esto, será un laberinto de esos que nos gustan a nosotros vale, por aquí hay pinchos no te puedes fiar, vamos a ver por aquí rayos láser más pinchos como toquemos uno nos matan, no directos opalo opalo que nos da uno de ataque que se hace a ver por aquí no hemos ido creo no hay nada ay, ay, ay que nos pinchan habrá un montón de cofres escondidos no serán troll porque la llave obviamente no te la van a dar de una ¿y esto qué? ah estaba escondido llave pequeña con esto podríamos salir ya del santuario supongo ahora viene algo difícil encontrar el camino de vuelta otro cofre ya puede ser algo útil otra gema de miel vale, cuidado que esto nos pincha y nos mata a ver, ¿dónde estaba la entrada? eh será otro cofre así es Amber oye, me estoy perdiendo esto ya no me suena vale, we are here entonces la llave pequeña ¿para qué es? ah, esto es en la entrada ¿cierto? vale, vale pues nos escapamos de aquí facilito de símbolo de la valía ¿cuántos tengo? cero, ¿no?